¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo va a continuar? Y va a continuar de la misma manera, hoy por lo menos vamos a tener mucha nubosidad, vamos a tener unas máximas de 17 grados para lo que resta del día de hoy y atención porque a la noche vamos a tener un descenso de las temperaturas, vamos a llegar a una mínima de 11 grados. Bueno, abrigarse para arrancar el sábado entonces. Exactamente, para mañana también muy bajas las temperaturas, 9 grados de mínima, 17 grados de máxima, vamos a tener también mucha nubosidad y precipitaciones en las últimas horas del día. En las últimas horas del día, disculpa, yo me veo un solcito y soy algo optimista dentro de todo, entonces esto significa que por ahí arranca el día con algunas nubecitas dispersas, pero después otra vez la lluvia. Exactamente, en la primera parte del día vamos a tener cielo parcialmente nublado, podemos llegar a ver un poquito el sol, pero ya después a partir de la tarde se va a nublar y vamos a tener posibles lloviznas. Bueno, ¿y el domingo? Bueno, para el día domingo vamos a tener también condiciones de mal tiempo que continúan desde el sábado con unas temperaturas mínimas de alrededor de 10 grados y máximas cercanas a 15 grados, con cielo cubierto durante todo el día y probabilidad de lluvias y lloviznas a lo largo de toda la jornada. Bueno, y tenemos un fin de semana largo porque también, bueno, primero que el domingo es el día del padre, desde ya le vamos a mandar un saludo muy grande a todos nuestros padres, pero además tenemos el plus del lunes, ¿no? ¿Cómo va a estar el lunes? ¿Tienen alguna información? ¿Va a seguir feo, feo? ¿Hasta cuándo la lluvia? Bueno, la semana va a empezar con malas condiciones del tiempo. Sí. ¿Y va a seguir mucho más? Va a seguir por lo menos hasta el martes, al mediodía, vamos a tener algunas probabilidades de lluvias o lloviznas. Luego, a partir del mediodía, el martes, las condiciones parecen que mejoran. Empiezan a mejorar. Bueno, entonces podemos decir que tenemos un fin de semana más para ver series, películas, ir al cine. Acá vamos a repasar el pronóstico hasta el domingo. Hay que abrigarse un poquito, salir con el paraguas y meterle muchas, muchas pilas. Gracias, chicas, por venir. Gracias, por supuesto. A todo el grupo de pronóstico de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!